Pues no se lo van a creer, pero Bilbao es así de espléndido. Una parada de taxis en la que todos son Mercedes. Un Mercedes, dos Mercedes, tres Mercedes, cuatro Mercedes y cinco Mercedes. Estamos junto a la plaza elíptica en Bilbao, al lado del Hotel Cartón, y Bilbao es así de chulo. Una parada con solo Mercedes.